en cosa elegante con un cafecito para que la plática sea más sabrosa. Oigan, fíjense que una vez más Vicente Fernández, hijo, hace frente a los rumores que señalan que su padre, don Vicente, ya falleció y esto tuvo que hacerlo porque, no sé, hasta medios serios publicaron algo inadecuado. ¿Qué tal? Buenas noches. Para todo el público en general y todos los medios de comunicación hay una noticia en las redes y hay una noticia en internet que acaba de fallecer mi padre. Esa noticia es falsa. Su amigo Vicente Fernández Jr. Pues sí, a todos nos sorprendió porque empezó como desde el viernes a salir en varios medios, pero en varios medios serios. Internacionales. Internacionales. Yo no sé quién les dijo o de dónde sacaron esto. Se volvió hasta tendencia el asunto porque ese es el problema de redes sociales. Hay que tener mucho cuidado no porque lo vean que tú lo dijiste hasta medios serios o sea, sí nos tenemos que esperar a un comunicado, a una confirmación. Quieren ganar la nota y surge esto. Sí. Y Vicente se veía muy molesto. Muy, muy enojado. Hasta se ve tan enojado que dejó la fiesta. Mira cómo se ve atrás ahí. No, es una pecera que tiene en su casa. Siempre da ahí las entrevistas. Yo también pensé que era un restaurante. Yo también pensé que era un restaurante. ¿Es verdad que sí? Parece que era una fiesta. No, 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 pero es la pecera. No, pero ve atrás en un mesero. Y hay gente ahí. Hay gente sentada, claro. Ah, sí, sí. Ah, pues se parece a la pecera que tiene en su casa. Yo también dije, oye, el pez se mueve y tiene dos pasas. No, es que sí. Bueno, a mí una vez me dio una entrevista y tiene una pecera. Y yo pensaba que era eso. Yo creo que por eso también la toma la hizo aquí, ¿no? Para que no se viera. Que tiene todo el derecho de estar haciendo su vida. Finalmente han estado al pendiente de su papá. Claro, ya todos están trabajando, retomando sus actividades y esperando que don Vicente se recupere pronto. Exacto, pero hay que tener cuidado que no por ganarse la nota suelten cosas sin confirmar, ¿no? Claro.